Oh yeah, la vida mejor verla en color, la vida mejor verla en color. Así parece más dulce el amor, la vida es tan corta que no dura más que el perfume caro su olor. Contigo se puede decir en realidad que la fiesta me llega cada día. A veces es muy dura la verdad. Pero yo quiero escucharla cada día. Somos siempre dos inseparables, dos que se protegen el uno al otro. El mundo va tan corriendo siempre deprisa, pero tú cada día sin parar me traes la sonrisa. La vida mejor verla en color, así parece más dulce el amor. La vida es tan corta que no dura más que el perfume caro su olor. Desaparecemos del mundo cada día, entramos en el nuestro con valentía. Nos bebemos el tiempo entre los dos, acabamos muy embriagados de amor. Corres por mis penas tan dulcemente, que a veces creo que llegas a mi mente. Y allí me haces ver el mundo más bello, mientras yo me envuelvo en tu lindo cabello. La vida mejor verla en color, así parece más dulce. El amor, la vida es tan corta que no dura más que el perfume caro su olor. Más que el perfume caro su olor.